¿Sabes cuánta basura produce una persona en el hogar? Pues un kilo de desperdicio diariamente. ¿Te imaginas los cerros de basura que generamos? Por eso hay que participar y tener conciencia. Para ir a dejar los desechos a los centros de acopio que forman parte del programa Reciclatón. Donde se habilitaron centros de acopio en el pabellón Las Cumbres, en el estacionamiento de la Gran Plaza, Walmart Polígono y Conalep 2. En esta edición se recolectaron 17,542 kilogramos de desperdicios susceptibles a ser reciclados. Casi 20% más de incremento en la anterior edición de agosto. En la que se recolectaron 14,212 kilogramos de desechos. En la edición de septiembre los materiales que más se acumularon fueron el papel y el cartón. Con 7,200 kilogramos, mucho más que en agosto. Donde se recolectó 2,300 kilogramos. Pero no fue el material más recolectado, sino el plástico. Con respecto al aceite, en el último reciclatón se recaudaron 425 litros. De los que 205 son vegetales y 185 litros de motor. Pero en el mes pasado se recolectaron 248 litros, 169 litros vegetales y 83 litros de motor. Por otro lado, en la edición reciente la recolección de medicamentos caducados disminuyó. Ya que se logró recolectar 135 kilogramos. Pero en la edición anterior se logró 228 kilogramos. En cuanto a la participación en el programa, también se acortó. A pasar de 646 personas en agosto a 422 en la última edición. Y también en voluntarios, pues de 31 se registraron en agosto, pasó a 28 voluntarios. La participación de la jornada de residuos redujeron los resultados. Fueron mejores que la anterior edición. ¿Ya participas en la recolección de desechos susceptibles a ser reciclados? Mi nombre es Gabriela Tindal, desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias.